Es para mí, que destino me gusta aquí Para bailar, bailar se basa también Vente a mi lado, bájate por aquí Palabra mío, suena la gente Toma miedo de los pies Es mi sueño de hacer, mi sueño de hacer No hay nada, es la marcha, es lo que me está No pido a mi lado, no pido que quieras bailar No hay nada, es la marcha No hay nada, es lo que me está No pido a mi lado, no pido que quieras bailar No hay nada, es la marcha 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 ¡Gracias! 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 ¿Y se puede wowantar que no estamos ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!